Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el color del chat de Instagram al predeterminado. Es decir, volver a tener el fondo típico de Instagram y los colores típicos de Instagram. Para ello, utilizaremos la aplicación de Instagram, que está disponible tanto para iPhone, iPad como cualquier smartphone. Una vez estemos dentro de Instagram, nos iremos a los mensajes directos arriba a la derecha. Nos meteremos dentro del chat que queramos restablecer el fondo, como veis es este, que tiene unos colores y un fondo de pantalla característico, y pulsaremos encima del perfil. Una vez hayamos pulsado encima del perfil de la persona con la que estemos hablando, pulsaremos encima de tema. Como veis aquí nos saldrán muchos temas que podamos escoger, pero aparentemente no aparece el normal de Instagram. Deberemos bajar bastante hasta encontrar este apartado de colores y gradientes. Aquí pulsaremos el normal y como veis ya se nos ha cambiado al predeterminado, al color de Instagram típico. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.